Muy bien, se registró durante esta jornada un siniestro en la zona de Campos. Esto ocurrió en el kilómetro 12 o 13 aproximadamente de la Ruta Provincial 1 del lado de Costa Eventos, de acuerdo a lo que publicó el diario Noticias NET. También indica que las llamas se extendieron en minutos para varios patios de viviendas que están en la zona aledaña, que se vieron afectados por esta situación. Esto generó gran preocupación de parte de los vecinos que residen en ese lugar, ya que son lugares que la gente vive allí, de acuerdo, repito, lo que plantean los colegas del diario Noticias NET, y que, de acuerdo a lo que también plantea el diario, no tenían herramientas como para poder atacar este incendio, me refiero a los vecinos, no a los bomberos. Se supo que se vio afectada una medianera de una morada que está ahí en cercanías a donde se registró el principal foco del incendio, que trabajaron dos dotaciones de bomberos de Viedma, que fueron hasta ese lugar, apenas recibieron el llamado. Y por suerte, después de un rato de trabajo importante, lograron contener el fuego y llevar a la práctica su trabajo con éxito, permitiendo que los vecinos vuelvan a recuperar su tranquilidad habitual. ¡Gracias!